Ah, es un secha en destroy. No, marica, a mi ese desbalance, que voy a hacer aquí? Otra vez en Cloud9, bueno, no importa. 112 FPS, 111, 110... Bueno, según tengo todos esos FPS. Se echan destroy. Bueno, vamos. Vamos a ver. Pero mira... Ah, no, marica, esta vale, ya perdí. Ya tenemos un ProSniper. Vamos a ver. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a ver. Vamos, Bulgokiddy. Tu puedes. Bueno, esas... Eso que me muestras me da mala espina. Ok. Ok. Seive el sub 4. Está complicado. Cuidado. Pasos, pasos, pasos. Arriba, arriba. Ok. Kizaragi. Sorry. Cuidado pasos. Ahí, eh? Ok. El leico es la verga. Ya se había escondido. Ya se había escondido. Ah! Buena! Ah! Uff! Madre a cuantos. Kizaragi. Pavelinho. Vale. Y el otro. Cuatro. Esto sucede muchas veces. ¡Asómate! ¡Bien! Me alcanzó el tiempo. Para aguantar la respiración. A mi derecha. Por aquí. Escucho a alguien. A mi derecha. Escucho a alguien. Voy a poner el jammer aquí. Para que. Los compañeros no practiquen en el minimapa. Bueno, yo tampoco. Bueno. Sad. Ah! Tiene buen aim. El valley. 95. Las Claymore. Son. Tan. Raras de que funcione. Piense de que solamente la segunda. La segunda fue la que lo mató. La primera. O hay que saberla colocar. No. No. Es. Estad. No. 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 Si son compañeros. Vale. Ah, no. Te cambiaste el arma. Madre, ¿esta gente qué, huevón? ¡Qué camper, huevón! ¡Míralo! Y ahora que te la vas a quedar ahí siempre. Está Bally, man. Vamos a ver. Dios, y estamos atacando. O sea, tenemos que plantar la bomba. Hay chance de ganar. Y yo he matado a Bally. ¡Acuéntate! Sigue aplicando la misma. Es campeando profundo. ¡Gan, no, ya! Es que... O sea, sigue aplicando. Lata, ¿estás acostado? Pero bueno. ¡No! 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 Se asomó. ¡Ah! Ok. Gracias. Subió, subió. Oh, se está moviendo. ¡Uff! Paveliño y Quesaragi. ¡No! ¡Ah! 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 Paveliño murió. ¡Uff! ¡No! ¡Para dos enemigos! ¡Jajaja! ¡No! Que eran dos para uno. Gracias. Gracias. Ya ni se tiró aquí la nada. Escucho pasos, pasos, pasan arriba. Están arriba. Uy, ahí vi alguien. Uff, uff, uff. Ah, bueno. Bueno. Gracias equipo. Se puede. Está asomado, no? Bueno. Otra vez pongamos el jammer. Abajo. Ah, murió. Bien. Quédame aquí en el medio porque... Los compañeros... Para cubrir a los compañeros, si o no? Queda Vali todavía. Hasta que no me da Vali, no hay chance. Ok. Oh, buena. Buena. Bulgokide. Asómate. 38. La madre. Sal, 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 sal. Uy, bien. Sigue ahí arriba el coche de su madre. Allá abajo. Ay, vaya, ya se fue. Se han rolado. Lo veo en el minimapa. 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 Uff, buena. Salió bien. Salió bien. Salió bien. Salió bien. Salió bien. Aaaaah. O sea que el campeón, se sacó la highlight. Dios. No hubo más doble kill O triple, nada Bueno, fue buena